6 y 4 minutos de la mañana, Kevin, iniciamos esta sección con algo que pareciera sacado de Hollywood. Una vivienda, en una vivienda se estrelló un bus del SITP, Kevin, y no es la primera vez que esto sucede, además también le ha pasado a otras viviendas del sector, cuéntenos qué es lo que está pasando y por qué pasan estos accidentes en este punto de uso. Sí, señora Alina, mire, es la segunda vez que un bus del SITP ingresa a la vivienda de esta familia, la familia Monroy, y precisamente es en la puerta al llano, así en la localidad de Usme, y es que este bus de servicio público bajaba y al parecer pierde los frenos. La familia se encontraba cocinando sobre las 8 y 20 y afortunadamente pues nadie murió en este lugar, sin embargo, tres personas resultaron lesionadas. A las 8 y 20 de la noche, un bus del SITP terminó impactando la vivienda de la familia Monroy. En una cámara de seguridad se evidenció cómo el vehículo de servicio público bajaba a alta velocidad por la empinada calle del barrio Puerta al Llano de la localidad de Usme. Los habitantes de la casa, al momento del choque, se encontraban preparando sus alimentos en la cocina, cuando escucharon el fuerte estruendo que los dejó prácticamente atrapados y a oscuras. Estabamos cocinando y cuando fue que ya estábamos, eran ya arrumados, y ya cuando nos dimos de cuenta, ya estaba, era polvado y oscuro. Tres personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a un centro asistencial para valorar sus heridas, que afortunadamente no fueron de consideración. Pues la verdad uno se encuentra muy afectado emocionalmente y físicamente, porque de todas maneras mi hijo y mi esposa y mi novia sufrieron golpes, entonces pues bastante afectados en ese sentido. Pero lo peor para esta familia es que no es la primera vez que un bus del SITP se estrella contra la fachada de su casa. Es la segunda vez ya que sucede y ellos vienen y sacan su chatarra de acá de UCI y le dejan a uno ahí botado, mire a ver cómo soluciona, mire a ver qué hace, porque aquí nosotros no le vamos a tapar, no le vamos a hacer, no le vamos a prestar guardia, entonces nos dejan ahí botados. Según cuentan los afectados, los funcionarios del SITP van a responderles por los daños causados. Asimismo, investigan si el bus se quedó sin frenos. Esta familia prácticamente quedó a la intemperie y no tienen muchos recursos económicos para poder repararla.